Necesitamos equipos nuevos o podemos liarnos a tiros. Me da igual liarme a tiros. Buenas noticias. Llega la ayuda. ¿Por qué necesitamos una oficina del FBI? ¿Se han mudado a dos millones de personas a Battle Creek? De los creadores de Breaking Bad y Chaos. Esto te encanta, sonríe, gran sonrisa. ¡Esto me encanta! Eres muy guapo. No, es cierto. Me ha pedido un compañero. Te ha pedido a ti. ¿Por qué yo? No te preocupes, será divertido. La causa de la muerte parece ser un apuñalamiento. ¿Parece ser? Tal vez le dio un infarto y alguien trató de reanimarla con un cuchillo. Battle Creek, serie completa, ya disponible en AXN Now.